¡Hey yo! Ahora pues mi gente, muy buenas a todos, bienvenidos un día más al canal, yo soy Lavadón, Melo Valenciano, ¿cómo estáis? Precios, preciosas, Luciano Pereira y Abel Pinto, es una mujer como tú, Movistar Arena, ya era hora de reaccionar esta canción. Let's go, vamos, es que ya era hora, chicos, ya era hora, ya era hora, me habéis pedido esta reacción, como se diría en España, como agua de mayo, vamos. ¡Se prendió! ¡Qué lástima que no haya vídeo original de esto, o sea, un vídeo bien grabado, tíos! Por cierto, el vídeo tenéis abajo, el vídeo es, vamos a dar créditos, aquí tenéis, canal de Miriam Benafiti, os dejo abajo el enlace, cracks. ¡Qué bueno es Luciano Pereira! ¡Qué ganas, chicos, de que saquen música nueva, tanto Luciano como Abel, tíos! ¡Qué ganas, tíos! De repente digo, ¿por qué se están escuchando gritos en mitad de la reacción? O sea, en plan, entiendo que Slao está cantando guay, pero no es un momento de otra, claro, es que está entrando Abel. Claro, es que está entrando don Abel Pintos, chavales. Hostia, es alto Abel, eh. Es alto Abel, tíos. Es alto Abel. Es alto, eh, chicos. Nada, tremendos, tío. Qué dos genios se vinieron a juntar, eh, chicos. No, 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 no. Tío, estoy empanadísimo gozando la como, la de caniño pequeño, en plan, vaya dos genios. Súper feliz. Si te está gustando la reacción, si te está gustando la suscripción, reacciona. Si te está gustando la reacción, suscríbete para apoyar al canal, que no me entero yo que no estás suscrito. Qué genios, tío. Qué genios, tío. Qué genios, eh. Qué genios, tío. Qué genios, chavales. Fuerte el aplauso, se cae el escenario abajo, chavales. Qué barbaridad, tío. Qué barbaridad, tío. Qué dos genios, no sé. Me pone muy feliz ver a Luciano y Abel juntos, tío. Son dos grandes, bro. Me pone muy, muy contento, tío. Más hermosa que tú. 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 Vaya dos genios, tío. Vaya dos genios. Vaya dos genios. Vaya dos genios, chicos. Sí, señor, eh. Tremendo temazo, papá. Qué locura, tío. Qué colaboración. Hasta aquí la reacción. Si te ha gustado, déjate un tremendo like y suscríbete para apoyar al canal. Yo soy el Abadón, el valenciano que va a ir la vida con música y lo más bonito que tenemos. Sobre todo con estos dos gigantes, dos genios, Abel Pintos y Luciano Pereira. Los quiero. Chao. Chao. Chao.